Dentro de las técnicas de composición veremos la manipulación de los motivos melódicos, concretamente la expansión de intervalos. Para eso tenemos un tema de Eric Pritz opus a 126 bpm en fa sostenido menor. Fa sostenido menor tiene tres sostenidos en su armadura en las notas fa, do y sol. La escala de fa sostenido menor sería esta. Vamos a escuchar el fragmento que nos interesa. Este sería el motivo principal. Lo duplicamos y ya tenemos cuatro compases de ese motivo. La técnica que utiliza sería la expansión interválica. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es la distancia entre una nota y otra. Esto es un intervalo, concretamente un intervalo melódico, porque se sucede una nota y después otra. Si esta nota estuviese encima se le llamaría intervalo armónico. Con lo cual las melodías están compuestas de intervalos melódicos. Vamos a seleccionar la escala que era fa sostenido menor. Y así, dándole a scale, tenemos todas las notas que podemos utilizar dentro de la escala. La técnica que aplica es la siguiente, expansión interválica. Es decir, expandimos la distancia que hay entre los intervalos. Aquí, aquí, aquí y aquí. De forma que hay más distancia entre las notas. Entre esta y esta. Podríamos seguir, porque sigue efectivamente aumentando esa distancia. a la nota ascendente. Y, por último, la expande, pero de las voces internas, concretamente de esta. En este caso, podemos verlo como una expansión, dado que se aleja de las voces inferiores, o como una contracción, dado que se acerca a la voz superior. Estaría empleando ambas técnicas. Esta nota sí que la dejaría ya como estaba en el anterior motivo. De forma que, de un motivo inicial, podemos ir creando variaciones que hagan interesante nuestra melodía. Recapitulando, podemos decir que la expansión interválica consiste en ampliar la distancia del intervalo que hay entre las notas de nuestra melodía. Podemos hacerlo en la voz que queramos y lo contrario sería contraer el intervalo.